La historia de Bommie es que era antes una persona, pero un día los animatrónicos empezaron a meter niños en sus trajes. Fuerza Bommie pudo meter a un niño a su traje, con esto su fuerza es de muro bajo en resistencia, resistió que William Afton lo desarmara en velocidades en combate, no demostró nada en reacción tampoco y en desplazamiento, demostró desplazarse por la pizzería en inteligencia, bueno, al ser un robot sabe yo que sé pero bueno en axe, tiene inmortalidad tipo 1 en debilidades es que no posee hazañas de reacción y de combate. Su historia era que antes era Dipsy normal, pero por comer la papilla se convirtió asesino, aunque después sería matado por Evil Guardian en fuerza Dipsy demostró cortar a Evil Guardian, en resistencia demostró ser cortado por los láseres, aunque murió en velocidades en combate, atacó a Evil Guardian sin que reaccione en desplazamiento, demostró correr y en reacción no demuestra nada en inteligencia sabe, saber donde está sin necesidad de su cabeza en axe, tiene inmortalidad ya que no murió cuando se quitó la cabeza en armamento, tiene una motosierra en debilidades está loco. ¡Suscríbete al canal! Iti en fuerza demostró quitarle los ojos a Carol, descuartizada Carol pudo romper las armas de pico, aunque no se sabe cuáles armas, eran apuñalar a Moni y Dadidares, quitarle los ojos, y apuñalar a Lila y su hazaña más destacable romper una AK-47, con esto su fuerza llegaría a lo sobrehumano en resistencia. Witty resiste que le pejen con una piedra en la cabeza, aunque lo dejó fuera de combate también resistió, que Tankman le disparará aunque murió en velocidades en desplazamiento, demostró caminar en reacción esquivo balas de una AK-47, aunque no sé a qué velocidad van, pero en combate, atacó a Carol sin que reaccione, y atacó a Lila sin que reaccione, así que si velocidades de nivel supersónico en inteligencia, no demostró nada en AK-47, no posee nada y en armamento tiene un machete. La historia de MonsterCockies no se sabe, pero solo se sabe que si comes una galleta, te matará en fuerza MonsterCockies, pudo romperle el pie al ranger rojo para después, sacarle la cabeza, pudo darle un golpe al ranger verde, y sacarle el brazo al ranger rosa, pudo romperle el casco al ranger verde, agarrar a ranger antes de que se teletransportara, sacarle los intestinos a una chica, pegarle con una varilla a Ronald McDonald, agarrar a alguien y tirarlo, romper un muro, arrancar la puerta de un auto, y volcar el auto en resistencia, resistió golpes de los rangers en velocidades en combate, atacó a Ronald McDonald sin que reaccione, atacar a una chica sin que reaccione, y atacar a los rangers sin que reaccionen en inteligencia no demuestra nada en AKS, tiene clavividencia en armamento, no tiene nada en debilidades, no. Un chico estaba llegando a su casa y vio un paquete de galletas, y se las decide comer, pero apareció Monster Coquies, y el chico de asustó y corrió Monster Coquies, quiso atraparlo pero Witty que estaba buscando a Pico vio a el chico, y lo mata Monster Coquies no vio, y empezaron a pelear, mientras tanto en la pizzería FNAF Bonie se escapó y vio el combate y se une al combate. Dipsy ya había matado a Evil Guardian, y se va y ve el combate y de une, ahora si todos se ven y se atacan Bonie contra Dipsy, Witty contra Monster Coquies, Bonie le da unos golpes a Dipsy pero Dipsy los esquiva y le devuelve los golpes, Bonie los intercepta con su guitarra y le pega con la guitarra a Dipsy Dipsy algo mareado, le da una patada a Bonie mandándolo a volar, Bonie se para y saca su guitarra y le pega a Dipsy Dipsy algo adolorido, saca su motosierra y ambos hacen un forcejeo cual gana a Bonie, Bonie logra tirar al suelo a Dipsy y lo empieza a pisar, Dipsy algo moribundo se para y con su motosierra corta la guitarra de Bonie este enojado, le quita la motosierra de Dipsy y la rompe Dipsy muy enojado, corre hacia Bonie pero este agarra una silla y se la parte a Dipsy, este inconsciente se para y Bonie, le saca los brazos a Dipsy Dipsy, frita de dolor y Bonie lo mata a Monster Coquies, le da un golpe a Witty pero Witty saca su machete y apuñala a Monster Coquies pero este no lo esquiva, fuerte golpe en la cara a Witty pero Witty saca un micrófono y se lo lanza a Monster Coquies, pero Monster Coquies lo esquiva y le da golpes a Witty, Witty saca su machete y apuñala a Monster Coquies, Monster Coquies intenta arrancarle la cabeza a Witty pero Witty le da un golpe fuerte a Monster Coquies haciendo que quede inconsciente y Witty aprovecha y saca su machete y decapita a Monster Coquies matándolo solo quedaban Witty y Bonie, Bonie agarra la motosierra de Dipsy y empieza a cortar a Witty pero Witty lo esquiva y Witty saca su machete y corta la motosierra, Bonie enojado le hace un moretón a Witty en el estómago pero Witty le saca algunos cables, Bonie podía resistirlo y le da otros golpes a Witty este adolorido intenta arrancarle la cabeza a Witty matándolo, Bonie se va a la pizzería ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!